Muy buenas tardes, buenas noches, estimado público, estamos en la Arena San José, segundo aniversario, segundo aniversario de esta bonita arena, y estamos con un gran gladiador que nos acaba de demostrar todo lo que tiene en el ring, y va para mucho más. Machinboy, cuéntame por favor tus impresiones de esta lucha por la Copa de Ingenia Q. Mira, amigo guaquinero, ustedes bien saben de lo que yo estoy hecho, cada vez vengo a demostrar todo lo que he aprendido a lo largo de todos estos años, no se me hace justo que esta copa se haya quedado ahí, el referee se puso a contar muy lento de mi parte, yo demostré todo lo que tengo, esa persona que se llevó la copa no se la merece, pero no importa, mira, también sé perder, le pido al promotor de la empresa cualquier oportunidad que tenga, por cinturón, por copa, lo que él quiera, para demostrarle de todo lo que estoy hecho, y mira amigo, no, están lejos, no se fue limpio, ve tu pecho, parecen dos, tres rasguñitos, ve el pecho de muerte roquera, yo creo que lo van a tener que operar hermano, cuéntanos, ¿podemos esperar alguna rivalidad, algún campeonato, máscaras, cabelleras, algo que se pueda apostar para llevar esta rivalidad más lejos? Mira, ahorita en la mira no tengo a muerte roquera, pero si él quiere, adelante, ahorita voy sobre una persona que se llama Torbellino, él dice, se pone a vociferar y hablar que es más que uno, cuando él quiera, aquí estoy, señor promotor, o en cualquier arena donde él guste, yo lo puedo enfrentar, y le voy a demostrar de qué estoy hecho, nada más es cuestión de que diga, por ahí trae un campeonato, ¿por qué no lo quiere exponer? Yo estoy listo para lo que él quiera. Por último, ayúdanos, mándanos un saludo a la afición que nos ha seguido por todos este tiempo, además se dio la cita de venir hoy, domingo 27 de noviembre. Sí, así es, mira, quiero agradecerle a todo el bonito público que vino a hacer presencia en este segundo aniversario de la Arena San José, y a todos los que te siguen en tu página, y los que me siguen a mí, muchas gracias, que a ustedes nos debemos. Y arriba, la Arena San José.